SINACANTEPEC Cuna de hombres y mujeres que forjaron esta tierra. Mosaico de imágenes, colores, sabores, aromas. Rostros que reflejan una mirada firme y convencida del origen y destino. Expresiones de nuestra tierra que enmarcan episodios épicos y gloriosos de quienes fueron los primeros pobladores. Guerreros que supieron empuñar una espada cuando fue necesario y tender la mano a quien lo ameritaba. La sangre derramada en el Monte de las Cruces fue sangre también de esta tierra. Los convencidos de que defender la patria es una prioridad, no dudaron ni un segundo para unirse a las fuerzas de Hidalgo en aquel crucial encuentro bélico que marcó historia en la conquista de nuestra independencia como nación. Es por eso que la fuerza, el carácter, la actitud, el valor, la nobleza, la generosidad y la convicción son solamente algunos de los valores que poseen sus pobladores. Era la gente muy humilde, vestía calzoncito de manta, con guaraches, en vez de una chamarra era su gabán. Las amas de casa vestían su chincuete y en vez de blusas usaban un casquemel. Desde la cabecera municipal, compuesta por sus tradicionales barrios, San Miguel, La Veracruz, El Calvario y Santa María, hasta los grandes pueblos originarios como lo son San Antonio Cahualco, Santa María del Monte, Santa Cruz Cautenco, San Matías Transfiguración, San Cristóbal Tecolit, San Luis Mextepec, Santa María del Monte y los barrios que lo componen y San Juan de las Huertas, entre todos, se conjugan a rica fusión de cultura y tradiciones que nos dan identidad. Mucha gente que no es de aquí nativa, llega aquí, se instalan y viven felices aquí y va engrandando mucho, como en Santa María del Monte, pues es bastante grande también. Y así por eso les dicen comunidades de las siete, las siete comunidades grandes. Hoy sin Acantepec, somos todos. La suma de sus pueblos originarios con las comunidades, colonias y fraccionamientos que son fuente de una riqueza que se entrelaza y se vuelve más fuerte, más sólida, más comprometida a su población. Somos la fuerza de las mujeres que todos los días luchan por sacar adelante a sus hijos y darle a esta tierra grandes hombres y mujeres que salvaguarden la dignidad y el respeto de nuestro municipio. Aquí nací, aquí crecí y aquí trabajo. Mujeres que en su día a día dan lo mejor de cada una. Se concentran en sus fortalezas a pesar de sus desafíos. Construyen con sus acciones y con su esencia una comunidad capaz de trascender como desde hace siglos lo viene haciendo. Mi mamá me traía desde chiquita. Yo le ayudaba a coser y ahí fui aprendiendo. Ya que estuve más grande, ya me animé a ir a vender. Después me casé y le seguí. Mujeres que son el soporte y la columna de sus familias, pero que también lo son de sus comunidades y resultan ser el corazón de Sinacantepec. Esta también es la tierra de hombres que inician sus jornadas muy temprano y no se doblegan hasta concluirla. Manos de trabajo, incansables y de calidad. Nuestros jóvenes son ejemplos de lucha y tenacidad, de ilusión y de alegría, de ímpetu y valentía. A ellos les pertenece el presente y con ellos cuidamos del futuro para las siguientes generaciones. Los niños sinacantepequenses tienen en sus ojos ese brillo que los distingue, esa alegría que los hace invencibles y son poseedores de un gran destino que los encontrará siempre con la voluntad de afrontar los retos que la vida les depare. Pero mención especial merecen quienes han forjado nuestra patria chica, quienes han educado a los que hoy somos adultos. A todos nuestros adultos mayores les enviamos nuestro mayor respeto y reconocimiento, pero sobre todo nuestro cariño y nuestra gratitud por darnos la oportunidad de continuar lo que ellos iniciaron. Hoy los adultos mayores son ejemplo y guía, son un modelo del cómo deben hacerse las cosas, son nuestros maestros de vida y la memoria viviente de nuestro municipio. En cada rincón tenemos una gran riqueza histórica y cultural, una gran presencia de talento y de magia. Bailables, música, artesanos y grandes pintores, hombres y mujeres que han dejado un legado imborrable y que nos llena de orgullo como lo son los grandes pintores Pastor Velázquez y Matilde Zúñiga, los ex gobernadores del Estado de México, ingeniero Maduel Medina y desde luego el licenciado Juan Fernández Albarrán, entre muchos otros personajes. La danza nació en 1917 a través de un abuelo, después sigue mi papá y después sigo yo. Es muy importante para el pueblo porque es una herramienta que el pueblo lo ha considerado como una fuerza para las festividades del pueblo. Es un orgullo, digamos, representa nuestra identidad, es para rescatar nuestras costumbres y tradiciones que ya se han ido perdiendo. Testigo fiel de esta rica historia, se erige el colosal Ex Convento Virreinal, edificación magna en la que nos encontramos y que muestra la vida de los franciscanos, así como importantes obras de arte religioso de los siglos XVI al XIX. Construido durante el siglo XVI, se conservó como convento hasta 1860, año en que fue convertido en casa cural, siendo declarado Monumento Nacional en 1934 y restaurado de 1977 a 1980, año en que abrió sus puertas como museo el 5 de julio, con el objetivo de preservar y difundir el acervo colonial y virreinal de nuestra tierra. Quizá la joya más emblemática es la pila bautismal, hecha en un monolito. Es una de las piezas de arte tequití más importantes de América, labrada con símbolos prehispánicos y católicos y nos llena de orgullo e identidad. Los evangelizadores en particular de Sinacantepec, Toluca, alrededores, fueron los frailes franciscanos y ellos acostumbraban, bueno, no nada más esa orden, todos los conquistadores en los espectros religiosos, todas las órdenes acostumbraban de darle nombres hispanos a los lugares conquistados, a los lugares que se iban extendiendo. Sin ser menos el excelso retablo de San Miguel Arcángel, en la Capilla Abierta, que es atribuido al pintor novohispano Juan de Montaño, para la satisfacción de todos, es uno de los mejores conservados de la región. En sus costados hay dos frescos de manufactura nativa con representaciones de la cosmogonía y creencias indígenas. Hoy somos uno solo. El presente nos demanda unidad. Solamente unidos y en equipo saldremos adelante de los desafíos que tenemos en el corto y mediano plazo. Antes nuestros antepasados privilegiaron la defensa de la libertad y de nuestra soberanía como nación. Hoy, como ayer, estamos dispuestos a defender el futuro de nuestros hijos. Que esta fecha significativa sea el símbolo de la reconciliación y la unidad. Este gobierno necesita a todas y a todos. San Miguel Sinacantepec, Buenavista, Contadero, El Cóporo, Curtidor, Barrio de San Bartolo el Llano, San Bartolo el Viejo, Barrio de la Rosa, Barrio de San Miguel Hojas Sánchez, Agua Blanca, Barrio de México, Barrio del Cóporo, San Pedro de Tejalpa, Ojo de Agua, El Contadero de Matamoros, Colonia Morelos, Lomalta, Raíces, La Puerta del Monte, Buenavista, La Peñuela, Tejalpa, Santa María Nativitas, Cerro del Morciélago, Colonia Las Culturas, La Nueva Cerratón y Rinconada de Pecajic, Colonia Emiliano Zapata, Ojuelos, Ricardo Flores Magón, Recivitas, San Matías Transfiguración, Colonia Cautémoc, San Lorenzo Cuautenco, Loma de San Francisco, La Joya, La Deportiva, Colonia Irma Patricia Galindo de Reza, El Testerazo, Simbrones, La Loma, Benito Juárez García, Colonia Gidal San Francisco Tlacil Alcalpan, Colonia Gidal San Antonio Buenavista, Colonia Independencia, La Loma 1, La Loma 2, El Porvenir, Idílica Cerratón, San Valentín, Bosques de Ica, Reserva Cerratón, Privadas de la Hacienda, Bosques del Nevado, El Zamarrero, San Nicolás, todos y cada uno somos Inacantepec. Y hoy, todos los inacantepequenses nos unimos orgullosos de nuestro origen y aceptamos con carácter nuestro destino. Es así que nuestra historia se escribe cada día, a cada momento. Somos parte de la misma. Seamos dignos de ella. Felices 202 años, queridos Inacantepec.